...nos cuesta realizarlo en beneficio de todos los socios de Aturón. En esta tarde, la primera ponencia va a ser por la doctora Pilar Muñoz Calero, que es presidenta de la Fundación Alborada, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Concordense de Madrid, experta en Medicina Ambiental y especialista en adicciones, afectada de sensibilidad química múltiple. El título de su ponencia es definición de sensibilidad química múltiple, aclaraciones a conceptos erróneos y desconocidos. Muchas gracias Pilar, tiene la palabra. Buenas tardes, primero dar las gracias a todas las personas que habéis organizado este congreso. Es el esfuerzo que hay que hacer para organizar un congreso así, y por eso os reconozco todo su trabajo y su labor. Como sabéis, se os han bien presentado, soy presidenta de la Fundación Alborada, soy afectada no solamente de sensibilidad química múltiple, sino también de cirugía en mi entidad de sinergia crónica. Hace aproximadamente seis años, estaba prácticamente luchando en una silla de ruedas y pudiera ser absolutamente imposible estar aquí. Hoy día, en la que se hagan los diagnósticos y los tratamientos, hago mi vida prácticamente normal y puedo estar aquí. Para intentar aclarar una serie de conceptos, sobre todo la sensibilidad química múltiple, sobre lo que yo me he especializado más. Vengo de media hora, entonces realmente es un tema muy complejo y me gustaría intentar en este poco espacio de tiempo poder que den algunos conceptos aclarados. Gracias. Hay una serie de factores que van a influir en el aumento de su incidencia y también vamos a ver por qué está siendo tan difícil la comprensión sobre la sensibilidad química múltiple. Pero también vamos a ver avances. Antes, quiero meternos en profundidad a su incidencia y a que les da múltiple, porque ya son casos. ¿Cuál es el problema? Pues que el ambiente químico, todos lo sabéis, la causa son los contaminantes tóxicos y vamos a ver que ambas pueden estar petientes. A una serie de datos ambiental, el tono que te he puesto, desde luego, a muchísimos más, pero hay que hay importancia, sobre todo a las caras. Según la EPA, la agencia de erupción ambiental, hay más de 4 millones de compuestos químicos. 60.000 se producen comercialmente. Debido al acelerado crecimiento de la tecnología, cada día se introducen 3 compuestos nuevos y cerca de 700 se han añadido al agua potable. Aproximadamente el 50% de los que se han hecho en la atmósfera son generados de forma sintética perón. Muchos de ellos se añaden deliberadamente a los alimentos. Hay un dato realmente espeluznante y es que en el año 1987 la industria americana vertió 11 billones de kilos de químicos tóxicos al aire, al agua y a los alimentos. ¿Cuáles son los tipos de contaminantes ambientales que nos podemos encontrar? Pueden ser tanto inorgánicos como orgánicos. Los inorgánicos, bueno, pues son la mayoría los que tienen que ver con la alimentación de los coches. Y el ozono, el óxido de carbono, el óxido de nitroso, el dióxido de azufre y muchos metales pesados. Y los orgánicos, en los que podemos encontrar pesticidas, los diferentes tipos de pesticidas, tanto organoforados, organoforados, pieleslinas, carbamatos. He por más leído que, como sabréis, está en la ropa, está en muchos muebles, en aglomerados, está también en cosméticos, disolventes, drogas, terpenos que están en muchas plantas, productos de limpieza, humo de cigarro, productos de combustión, todas aquellas moléculas de carbono, que tanto puede ser o bien cuando estamos quemando una carbón en una chillenea o leña, o por ejemplo una barra coa cuando estamos haciendo una hamburguesa o estamos quemando en un filete de carne, se producen lo que llamamos las aminas aromáticas, que son cancerígenas y muy tóxicas. También tenemos productos de consumo, ropa, aseo, materiales de construcción y también, por supuesto, los impuestos biológicos, que serían las toxinas de los hombres. ¿Por qué está resultando tan difícil la comprensión sobre la desigüen? En primer lugar, porque estamos ante un nuevo paradigma. En la historia de la medicina hemos conocido hasta ahora nueve paradigmas, estamos en el décimo, y realmente es verdaderamente difícil pasar de un paradigma a otro. Ya sabemos que tenemos la tendencia de quedarnos ya conocidos. Entonces, tanto los métodos diagnósticos como los métodos de tratamiento, normalmente solemos quedarnos con los anteriores. Los diferentes paradigmas han sido las enfermedades infecciosas, el cáncer, enfermedades por desnutrición, enfermedades tratoinmunes, o sea, diferentes paradigmas y en esos momentos han sido los que realmente han ido introduciendo unos nuevos métodos de diagnóstico de tratamiento. Ahora, realmente, el profesor Martin Paul, me imagino que habéis oído hablar de él, el profesor de bioquímica de la Universidad de Washington, que es el que ha escrito el libro sobre explicando las enfermedades inexplicadas, en las que habla sobre la fibromialgia, la enfermedad crónica, la sensibilidad química, Parkinson, la Alzheimer, dice que por lo menos 14 de estas enfermedades, todas tienen que ver con las mismas causas, que son contaminantes ambientales, porque hacen lo que él llama, provocan el ciclo no o no del oxido níquido, en el que genera una serie de reacciones en el organismo con una excitación de unos receptores que se llaman NMDA, que están normalmente excitados por diferentes contaminantes. Él habla sobre todo de siete grupos de tóxicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando normalmente estamos en un nuevo paradigma y necesitamos hacer ese periodo de transición, pues siempre hay personas que son pioneras, bombardistas, que son los que se atreven a romper con todo esto, pero se provoca mucha crisis, muchos detractores, hasta que por fin hay los suficientes estudios como para que se reconozcan. Por eso está siendo realmente difícil el reconocimiento de la sensibilidad química múltiple. No sé si vos sabréis, pero por ejemplo, con la esclerosis múltiple, se tardaron 14 años. Se tardaron 14 años y se reconoció. Y durante esos 14 años, esas personas eran personas hidróticas, personas que se les derivaba así ya. El vínculo entre sensibilidad química múltiple y los químicos tóxicos ha sido también ignorado. Eso ha sido todos los motivos por los que está resultando tan difícil la comprensión. Ya Randor, que era un ecologista clínico hace 35 años, habló sobre el vínculo de las sustancias tóxicas y el desencadenamiento de la enfermedad de la sensibilidad química múltiple, pero ha sido realmente todas sus teorías fueron encaradas durante mucho tiempo. Debido a esta falta de interés en explorar todos estos parámetros, pues no hay, por supuesto, suficiente material para delimitar los mecanismos suficientes. Un escollo importante para el reconocimiento de la etología de la sensibilidad química múltiple ha sido el fracaso de la profesión médica en apreciar el incremento masivo y los efectos de estos tóxicos sobre el organismo. Algunos investigadores y médicos han rehusado también durante mucho tiempo reconocer la sensibilidad química múltiple como una entidad, porque sus síntomas eran muy diversos, entonces eran inespecíficos, que consideraban que no había una entidad para poder ser reconocida. A pesar de todas estas dificultades que se nombraron, diez centros ambientales y miles de doctores y científicos de los cuatro continentes reconocen los efectos de los contaminantes ambientales sobre la salud humana, habiendo contribuido a las evidencias tanto clínicas y científicas de la existencia de la sensibilidad química múltiple. Hemos visto las dificultades, pero también tengo que daros una noticia, ha habido grandes avances y me gustaría poneros aquí y nombrarlos. Estoy segura de que muchos de vosotros ya los conocéis, pero no quería dejar de decirlos. Primero está emergiendo desde hace años un importante cuerpo de investigación que demuestra las alteraciones de los sistemas de desintoxicación por sobrecarga tóxica. Luego hablaremos un poco más sobre los sistemas de desintoxicación, que es muy importante. Según va siendo más específicamente identificable la sensibilidad química, aumenta también nuestra capacidad para estudiar y evaluar sus síntomas y los mecanismos tanto bioquímicos y fisiológicos. Hoy día se es capaz ya de reconocer la expresión sintomática y de intervenir en la prevención, en el diagnóstico y tratamiento adecuados. Un dato importante, ha sido un avance, que creo que no sé si habréis oído hablar de ello, si no os lo voy a nombrar aquí, lo he escrito de una forma literaria, claro, esto es difícil hacer un pequeño resumen, pero que sepáis que la Asamblea Parlamentaria Europea del año 2009 se decidió que reconocer la medicina ambiental como una nueva disciplina médica transversal y desarrollar programas de formación para estudiantes y médicos a nivel europeo. Reforzar y asegurar la implementación general en conexión con el problema de polución dentro de las casas o edificios, del sistema de ambulancias verdes. No sé si habéis oído hablar, en Alemania existen las ambulancias verdes y cuando hay personas que se encuentran mal antes de acudir muchas veces al hospital, directamente piden que vayan estas ambulancias verdes y estas personas son expertos en temas ambientales. Entonces...